¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos aquí dos neones, este es el SRT4 y este de acá es un neón normal. Cuando yo compré estos rines eran así como pulidos, entonces como que los despintaron de aquí y de acá, pero nunca me gustaron, de hecho los compré más baratos porque estaban despintados, pero en realidad el color original es como este que tenemos acá, de hecho ahorita le vamos a hacer servicio a uno de los neones y si dan cuenta este color es como más plata y este rin también lo vamos a mandar a reparar, entonces este es el color que quiero para los cuatro rines de este y este que es el SRT4 va a tener los rines platas, pero también hay que mandarlos a reparar, entonces bueno ya estamos arreglando algunos detalles, entonces si se dan cuenta pues ahorita los tenemos todos revueltos, de hecho en este momento los tengo como combinados, lo que vamos a hacer es dejar el SRT4 ahora sí que en tabiques para poder llevar los rines a que los pinten y también los que son dorados, que de hecho tengo tres dorados y uno plata y cuatro despintados y yo creo que también voy a tener que comprarle tuercas nuevas porque estas tuercas ya están muy oxidadas y por fin le vamos a quitar este color pues tan feo que se me hace pulido, porque miren es como pulido y aquí está nada más como despintado, entonces no está bien pulido de aquí, entonces ya pintadito pues miren, o sea de hecho ya hasta parece un rin totalmente diferente porque ya brilla de otra manera, esto también brilla parejito con esto, entonces cambian mucho incluso simplemente con cambiarles el color, de hecho ya en ese color como que no, o sea aparte que nunca me gustaron, ahora se ven como apagadones, entonces también se ensucian más fácil, entonces ahorita vamos a poner el carro en tabiques, le vamos a poner unas plataformas, le vamos a poner unas torres y vamos a tener que dejar como una semana este carro en tabiques. Bueno amigos estamos aquí en Tuning Cape y ya trajimos aquí los rines, estamos aquí con Osvaldo y Alfredo, entonces el día de hoy trajimos los rines porque les van a dar una pintada, como pueden darse cuenta pues tienen un acabado pulido y aquí como despintado, este color como que está bien raro, como que de repente se ensucia mucho, entonces sí me gustaría pintado, entonces tenemos aquí a Osvaldo, hermano cuéntanos un poco de aquí de tu taller que se llama Tuning Cape. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto, yo soy Osvaldo, este es nuestro taller Tuning Cape, nosotros somos dos estudiantes del Politécnico y decidimos emprender este taller, nos dedicamos a detallado de autos, motocicletas, personalización estética ya sea instalación de grab, pintura de rines, pintura de cálipers y instalación de accesorios, entonces pues lo que ocupen para su moto, su auto, aquí estamos a nosotros. Ok, de hecho los pueden encontrar también en Instagram y aquí tienen pues uno de los proyectos, este también es Grab, ¿verdad? Sí, este es Grab. Ok, de hecho está bien loco este detalle que tiene, está como adentro, está muy genial. Este también tiene Grab. Este es también Grab negro mate. Ok, y este es un carro, ¿no? Que de los que hacen ustedes. Sí, así es. Ok, ¿este color cuál es? Este es un camaleón entre naranja y púrpura. Ah, caray. La verdad es que está muy loco, pero se ve bien, se ve muy bien. Uy, está genial. Y bueno, este es su logo, ¿no? Así que se ve muy, muy bien. Oye, y cuéntanos, este, ¿en dónde están ubicados? Nos ubicamos en calle 2, 547, frente a Polanco, a 5 minutos del Museo Sumaya. Ok, ok. Bueno, pues entonces vamos a dejarles aquí los rines del neón y de... Traigo yo unas refacciones medio raras porque resulta que no le puedo poner los rines del SRT4 porque traigo llantas muy grandes, entonces traemos la refacción atrás y aquí los del SRT. Entonces, pues vamos a ver qué tal quedan, este, ¿en cuánto tiempo te los echas, hermano? Eh, tres días. Ah, ok, ok. Van a quedar muy chidos, la nota. Va, y digamos, si alguien quisiera traer sus rines a pintarlos, ¿qué colores o qué opciones les puedes dar? Eh, pues en sí podemos igualar cualquier color que quieran, solo que nos den una muestra, una foto o algo así de referencia. Se manda a igualar la pintura y nosotros le damos el mismo acabado que ellos busquen. Ok, órale, pues eso está muy genial. ¿Y más o menos en cuánto tiempo te los echas? Eh, tres a cuatro días, depende igual el terminado. Algunos los quieren mitad de un color, mitad de otro color, mate, gloss, depende bien de las especificaciones que quiera el cliente. Ok, bueno, pues vamos a ver qué tal quedan. Para ustedes nada más van a ser unos cuantos segundos, pero pues vamos a ver qué tal quedan en unos días, amigos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso después de unos cuantos días y ya quedaron los rines, pero aquí tenemos el neón. Si se dan cuenta, pues ahorita tenemos una refacción medio rara y tenemos los del SRT4 adelante. Y justo ahora vamos a enseñarles los rines. Creo que no se esperan el color del cual va a ser, así que vamos a verlo. Y es unicornio, amigos. No, no es cierto, amigos, esa es la pared de colores que pueden pintar sus carros. Y los rines quedaron grises. Entonces, si se dan cuenta, pues eran cromados, o sea, los habían despintado, pero en realidad, pues yo los quería de color gris. ¿Por qué? Porque ese color, digamos que es el original y hace como un efecto medio raro, porque estos rines tienen esta curvatura extraña que hace como que se vea más grande esta zona. Entonces, en el color que estaban, esta parte se oscurecía y los rines hacían como un efecto como que se veían más chiquitos. Entonces, ahora, al tener esta parte así como clara, ya van a dar un efecto de que son más grandes. Tiene el antes y el después. Ahí lo tienen, amigos. Como pueden darse cuenta, pues ya se ve muy diferente. Simplemente porque ya son grises, ya se ve hasta más grande el rin, porque ese efecto que tienen las caras de los lados, más o menos estas, hacen que el rin se vea más grande y más profundo, porque ahora sí se ve. Porque antes se oscurecía demasiado y no se veía. Entonces, ya el carro ya se ve prácticamente como salió de agencia. Normalmente, pues la gente los pinta de varios colores, como este que los traía sin pintar, o dorados, o negros. Pero yo creo que en el SRT4, en los rines originales, a mí es como este es el color que más me gusta. ¿A ustedes cuál les gusta más, amigos? La verdad es que miren nada más cómo brillan. Bien chido con la luz. Ándale. Entonces, también con sus cálipers rojos, pues ya también como que contrasta mejor. No, amigos. La verdad es que ya me encanta mucho cómo se ve. Nada más qué chulada. Fíjense que también no les había enseñado, pero también le metí apenas de esta mica y ahora se ve más oscuro. Entonces, ahora como que ya se ve más completo. Y de hecho, estamos pensando en cambiarle el color, ¿verdad? Sí, bro. Ya te lo dijimos. Nada más cuestión de que nos digas. Aquí tienen, amigos. ¿Qué quieres? Y ya. Pues miren, amigos. Aquí hay una súper paleta de colores. Hay plata, hay verde. Hay mates también, así como militares. Maderoso también, por si lo quieres. Color madera. O cromo. O también unos colores más locos. Miren, acá más exóticos. Unos perlados. Los perlados. Así se ven locos los coromos, ¿eh? Y, bueno, ya son como para detalles en fibra. Exacto. No, pues hermano, muchas felicidades. La verdad es que sí se la rifan muy, muy cabrón. Y, pues, cuéntanos, ¿qué más haces aquí? Aparte de los rines, del grab. Pues, mira, básicamente es cualquier servicio de personalización estética y detallado para autos y motocicletas. Va desde, como en tu caso, pintura de rines, pintura de calipers. Puede ser full grab para un auto, instalación de película de seguridad. En el caso de las motos puede ser igual pintura de rines, detallado, corrección de pintura. Le devolvemos todo el brillo a la pintura, que ya está rayada por el uso. Le da una corrección y le podemos aplicar un recubrimiento cerámico que te la protege de un año hasta tres o cuatro. Cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, la dirección. Para la gente que quiera pintar sus rines o hacerle grab a su auto, ¿en dónde estás ubicado, hermano? Nos ubicamos en Calle 2, 547, Colonia Francisco y Madero, frente a Polanco, a tres minutos del Museo Sumaya, súper cerca de Polanco. Ok, ¿y en tus redes sociales cómo estás? Tuning Cape, Tuning Cape estamos en Instagram, en Facebook y TikTok. Entonces, ahí donde quieran, ahí nos pueden encontrar. Ok, perfecto amigos, pues ahí lo tienen. Comenten que les pareció el cambio de color de cómo estaban a cómo están ahora. A mí me gusta un buen cómo quedó y también comenten qué color les gustaría que lo grapeáramos. Y pues también ya les vamos a subir también más contenido del SRT4, que por ahí lo teníamos abandonado. Pero se nos descompuso, pero ya lo estábamos arreglando. Y pues bueno, no olviden suscribirse, seguirlos en las páginas, se las dejo aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.